Nos movimos para seguir hablando de doblaje. Confianza, ¿verdad? Has hecho doblaje para películas extranjeras, novelas, caricaturas japonesas. ¿Tú ya consumías contenido así antes de empezar a trabajar en eso? Pues yo creo, bueno, lo único que me acuerdo que de chava veíamos todos era café con aroma de mujer y eso porque era colombiano y en español. Y bueno, todas las películas que llegaban de Estados Unidos y las veíamos en México cuando yo era chiquita. Pero no había contenido así de películas rusas, alemanas, brasileñas. No se veía eso. Que también traduces, ¿no? También traduces, ¿sabes? También hago traducciones de portugués. De hecho, nada más, como nunca tengo mucho tiempo, solamente hago la traducción de una serie que se llama Joacas, que sale en Disney Channel. ¡Órale! De hecho, y es la única que hago porque de verdad no me da tiempo. Sí, consume mucho, ¿no? Ser director. Sí, sí. Bueno, consume mucho tiempo, pues. Bueno, hacer traducciones es muy pesado. Bueno, de unos años, una década para acá, las novelas brasileñas son un boom. Porque además están muy bien hechas y aquí sí se consumen. Y en Latinoamérica, puta, se venden como pan caliente. Cuando vamos a Latinoamérica a dar conferencias, conocen perfectamente las novelas. O sea, antes el mercado latinoamericano de las novelas mexicanas era enorme. Y ahora, pues ya no es tanto, porque las novelas brasileñas tienen un lugar muy importante. Como tienen una producción, lo que es Globo y lo que es Red de Record, están grabando muchísima novela y las producciones son muy buenas. Latinoamérica. Y te has encontrado con historias buenas también, así que es muy particular. Porque son diferencias culturales también. Y otras muy locas, ¿eh? O sea, los X-Men en novela brasileña. Ande, pues. Sí. ¿Y son nuevos retos? ¿Tú lo consideras así? O sea, si es contenido distinto, implica un esfuerzo diferente o simplemente es adaptarse a la historia y...? Mira, lo que pasa es que para mí, que yo conozco el idioma, es mucho más sencillo. Cuando me piden doblar algo que viene de Croacia, bueno, pues ahí sí me gusta un poquito más de trabajo. Los japoneses son muy musicales, entonces para mí es fácil doblar algo japonés, aunque como no conocemos el idioma, pues es difícil. Entonces ahí sí tienes que tener mucho oído y mucho ritmo. ¡Ay, ahí viene el café! Venga. Espérenme. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, diles hola, pero hazlo hasta para acá. Cuando los japoneses, cuando me toca doblar japonés, bueno, mi historia como actriz de doblaje tiene mucho que ver con la caricatura japonesa. Doblábamos un chorro de cosas japonesas antes. En Audio Master, sobre todo, llegaba todo lo japonés. Hicimos Inuyasha, empezamos Bleach creo que ya en otra empresa, Shaman King, se me van los nombres porque de verdad tengo muy mala memoria. Mucho japonés. Muchísimas series japonesas, muchísimas. Y últimamente las películas japonesas ya no están llegando. Se están quedando en Latinoamérica y ya no con nuestras cosas. ¿Se está doblando en Sudamérica? Sí. Por ejemplo, la película de Bleach, creo que llegó a otro estudio, entonces ya no nos la dieron a nosotros. Pero es una película de Netflix. O sea, Netflix compró los derechos para hacer la película de la serie, que está muy buena, que habla de hoyos negros y monstruos. Órale. Monstruos. De repente doblamos para la India. Órale. Ya ves que pues está Bollywood desde allá. Sí, también el Bollywood de allá. El Bollywood, sí, eso, Bollywood. Sí, Bollywood, ¿no? Sí. Es chumero. Gracias. Ay, yo hice algo así súper especial de esta zona árabe, muy misógina. Órale. A pesar de que las chicas estaban muy preparadas, era una novela muy misógina, pero bien buena la novela. Órale. Era muy buena, me encantó. Tipo historia rosa salvaje. Videojuegos también has hecho, ¿no? Has estado en Gears of War, Halo, que también es como, el proceso es diferente, ¿no? Que una serie, que una película, videojuego, no hay, no te toca hacer lip-sync. En algunas ocasiones muy poco, pero sí hay, hay ocasiones en las que ya hay videos, sobre todo en los inicios de la secuencia, de la historia. Hay algunas cositas que tienes que hacerlas, pero muy pocas, ¿eh? La mayoría son con audio y hay audios restrictivos que son muy específicos, que tienes que entrar justo y salir, pero en el milésimo que tienes que salir, ¿no? Órale. Los actores de doblaje, como somos artistas de la voz, tenemos esa facilidad de hacer aplicaciones. O sea, hice una aplicación de Chocolate Art, que está buenísima, es para niños. ¿Y qué es educativa? Son educativas y son bien bonitas, historias para niños interactivas, y le picas acá y el niñito te dice, y el ratón habla. Entonces, por ejemplo, hice una donde yo era todos los personajes, entonces le ibas picando a cada una. ¿Cómo te la ingenieras para darle algo? Es muy bueno. La creación del personaje con cada uno, órale. Y sí, el ratoncito hablaba así, y el otro era como acá, y el niño hablaba, entonces todos tenían su personalidad, y su ritmo, estaba bien bonita la aplicación. Entonces, son retos que te vas encontrando, que si la neta no sabes cómo moverle acá adentro el músculo, híjole, te va a costar mucho más trabajo. Sí, toda la técnica, ¿no? De colocación y del aire. Exacto. Te describes a ti misma como perfeccionista, ¿cierto? Híjole, sí. ¿Sí? ¿Te ha costado trabajo sacar algún trabajo porque te exiges mucho y porque no está lo suficientemente bien para ti? ¿Cómo llevas eso de ser perfeccionista? Fíjate que sí me gusta mucho ser perfeccionista, pero te encuentras con que también tienes, tú formas parte de un equipo. Y un equipo es un director, un ingeniero, que todos tenemos una opinión y todos podemos aportar, pero no lo que tú digas a fuerza, tiene que ser la ley. Creo que es eso, hacer equipo con tu director y tratar de que entre todos salga lo mejor posible. Ahí está la perfección del doblaje en México. Y sí creo que con los directores con los que trabajo, así debe ser. Sí, un trabajo en conjunto para una calidad. En conjunto y ahora sí sale bien, chido. Pero sí soy muy metiche en cuanto, oiga, ¿le puedo cambiar aquí? Sí, cambia. Porque tiene que ver, ¿no? Con él. O aquí le veo una labial, señor. ¿Le puedo poner? Sí, ponle, ponle. Está perfecto. O sea, hay directores que hasta te lo agradecen. Pues es que dirigí muchos años. Ya no dirijo. Desde que mi hijo entró a la primaria. ¿Le dedicas más tiempo ahora? Sí, o sea, le dedico. Toda la tarde estoy con él. De chiquitito era como muy... Este, se quedaba como, ¡ay, hola, buenos días! Y le costaba trabajo hasta saludar. No, ahora es un niño muy abierto. Y como trabaja ya con todo el mundo, entonces no... Sí, porque hace doblaje también ya, ¿no? Exacto. Hace doblaje, desde los tres años. Me hablaron de un estudio de grabación donde graban muchas cosas para Estados Unidos. Ajá. Me dijeron, oye, necesitamos un casting de tu hijo. Y yo, no hay mentes, tiene tres años. Sí, es que me están pidiendo un niño de tres. Y yo, no, ¿neta? Sí. Entonces, solamente tenía que decir, ¡Aquí está papá! Y le dijo tan precioso que se quedó con el casting. Ay, qué chido. Entonces, desde los tres años graba comerciales para México, Estados Unidos, y etcétera. Formas parte de este grupo de actores que les gusta dar conferencias. O bueno, no, si te gusta, te invitan mucho. Sí, me invitan mucho porque... Los personajes que afortunadamente me tocaron, de anime sobre todo, son los que más llaman la atención en las convenciones. El público de anime es muy entregado, ¿no? Son cañones. Yo soy fan de ellos porque sí se saben todas las series, todas las historias, los personajes, el atrás, el después, el arriba y el abajo. Sí, se adentran súper profundo. Ay, no, son muy clavados. Y yo, la verdad, sí, soy su admiradora porque es gente que, además de hacer sus actividades, tiene un hobby como el anime japonés. Y entonces, de verdad que sí se dedican a aprender sobre eso. Yo los he visto que se metan a estudiar japonés. Órale. ¿A qué lugares te ha tocado ir así, de viajar, que digas, neta, no puedo creer que esté aquí tan lejos a partir de este trabajo que me encanta? No, mucho, no muy lejos. He ido a El Salvador, a Guatemala, a Perú, a Ecuador. A Ecuador me encantó, lo amé. Amigos, Ecuador. Qué chido. Y este, como de todo, iba a ir a Uruguay y como que hubo ahí algo ahí, una negociación que no me lateó y les dije, no, si esto no es así, yo no voy y no se acoplaron. Entonces, es por seguridad de todos, ¿no? Porque ya me ha tocado que algunos compañeros los dejan varados en Uruguay, en Argentina. Híjole. Sin el pago y sin el avión de regreso. Vamos a pasar, ya para cerrar, a una parte de preguntas rápidas. Preguntas rápidas, ¿qué te hace feliz? La vida. ¿Qué no toleras de una persona? La mentira. ¿Y a quién admiras como actor de doblaje o actriz de doblaje, vivo o ya fallecido? Cris Hernández. A Mario Filio, a Mario Castañeda, a Los Roig, a Chío Garcel, mi supermiss. Admiro mucho a Gaby Cárdenas, admiro muchísimo a Betza, admiro a... Más madre. Te voy a seguir. Ahí, Gino, como lo admiro. Como profesional, lo admiro mucho como locutor. De mis amigas de Pati Anides, de América Torres, que son de verdad que están ahí picándole piedra todos los días. Las amo. Y ahora, un consejo para los que están iniciando en el medio. ¿Qué actitudes y o aptitudes crees que te han servido a ti para desarrollarte profesionalmente? Le cortas ahí, le pones Maffer Morales. Amo a Maffer Morales, es buenísima. Fíjate que yo sé que vivimos en una ciudad muy caótica y que está cañón, ¿no? Llegar a tiempo. Pero no debe ser pretexto para todos el diario llegar tarde. Para mí es bien importante la puntualidad en nuestro medio. Porque como directora lo viví. Tú te dan el material y llegas a tu casa a trabajar en la noche. Entonces imagínate que alguien llegue tarde y tú ya tienes todo tu día programado y los demás actores también tienen su día programado. Entonces alguien tiene de 9 a 10 su llamado. Y si tú llegas 9 y media... Sí, le mueves todo. Le mueves todo el llamado. Friegas mi trabajo y friegas el trabajo de todos los demás. Entonces la puntualidad es lo más importante y sobre todo el compromiso con lo que estás haciendo. Pues muchísimas gracias. Sí, ya me extendí. No, no, está súper bien. Qué gusto, qué gusto que hayas aceptado la entrevista, que compartas tu experiencia, de tu vida. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué bonito. Fue la primera. Fue la primera. Bravo. ¿Tienes redes sociales donde te puedan seguir? Claro que sí. Tengo una página de fans en Facebook que es Lili Barba. Ya en el perfil ya no cabemos, entonces tiene que ser live fans. En Instagram estoy como arroba carlitoslili. En Twitter igual, arroba carlitoslili. Y Oliver tiene igual. Muy bien. Redes sociales. Pásalas, pásalas. En Facebook es Oliver Díaz Barba. También está publicando mucho. Va poquito a poquito. Y está trabajando mucho. Qué bien, qué gusto. Trabaja a veces más que yo. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a ustedes. Pues yo los invito a que sigan las redes sociales también de la vida cotidiana en arrobalavidacotidiana.tv. A mí me pueden encontrar en arrobasoyjorgelemus. Y pues este fue el episodio de Lili Barba, de la vida cotidiana de un actor de doblaje. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!